Coronilla del Amor En las cuentas del Rosario, en las cuentas grandes, Sagrados Corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. En las cuentas pequeñas, Jesús, María, os amo, salvad almas. Al final del Rosario, repetir tres veces, Sagrado Corazón de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrados Corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María. Haced que os ame cada vez más. Amén. Bendigamos al Señor.